Me llamo Carlin Smith, soy panameña, soy una mujer de fe, soy una persona atrevida porque me atrevo a hacer cosas, me considero una persona alegre, me gusta ayudar a las personas y me gusta mucho la música. Soy docente de inglés en el Centro Súperate Fundación Provivienda. Enseña por Panamá es una organización que reúne profesionales de distintas ramas que están apasionados por la educación, que tienen la visión de hacer una transformación en el país y es una organización que da herramientas, que capacita y que da herramientas y crea conexiones. Para poder transformar la educación de Panamá. El programa de liderazgo educativo es parte de esa gran visión de Enseña por Panamá. Hay que ser un líder para poder transformar el país y creo que esa es parte de lo que hace Enseña por Panamá con el programa. Simplemente formar líderes o empoderar líderes. Tal vez ya son personas que tienen algún liderazgo y que aún no lo conocían o lo tenían muy latente. Y en Enseña por Panamá es una oportunidad genial para potencializar todo ese liderazgo que tenemos y que a veces está como muy dormido. Mi experiencia en Enseña por Panamá ha sido muchas cosas. Ha sido retadora, ha sido fuerte, ha sido, pero a la vez ha sido muy bonita. Ha sido muy bonita en lo que he podido aprender, en lo que he podido relacionarme con los estudiantes. Enseña por Panamá a mí me ha dado las herramientas que necesito para estar en el aula de clase. Antes de Enseña por Panamá nunca me visualicé en un aula, pero gracias a esa capacitación creo que he podido desarrollar herramientas, pero más allá de las herramientas creo que también el valor agregado de las relaciones, de las conexiones, de las amistades que he desarrollado en Enseña por Panamá. Y lo bonito, lo satisfactorio que es cuando entras el primer día de clases y ves a todos tus estudiantes y cuando a lo largo de ese año vas viendo cómo ellos van avanzando, cómo vas progresando en su conocimiento de inglés, sí, pero también en tantas otras cosas, en sus habilidades y como personas en general. Y este año que ha sido súper retador para todos, creo que ha sido también mucho más bonito ver cómo los chicos están poco a poco superando y todos. Estamos superando esas adversidades que se nos han presentado este año y que va a ser un año, sí, lleno de muchas cosas negativas, de muchas dificultades, pero también un año de muchos aprendizajes y aprendizajes de lecciones de vida que creo que nos van a marcar muchísimo de aquí en adelante. Les puedo decir que no va a ser fácil, que es todo un reto, que muchas veces se van a cuestionar por qué estoy aquí, por qué me metí en esto, en qué me metí, pero que no se rindan, que sigan adelante, porque si logran ser parte del programa es por algo, yo creo que hay propósito en todas las cosas y si son seleccionados para estar en el programa es por algo, es porque hay un propósito para ustedes en ese estar en el programa. Así que no se rindan, sigan echando para adelante y vean cada dificultad como un aprendizaje y qué bonito poder mirar atrás y decir, wow, mira todo lo que pasamos, todo lo que aprendí, todo lo que hice, todo lo que mis estudiantes lograron, etc. Así que va a ser fuerte, va a ser una experiencia fuerte y retadora, pero es una experiencia súper enriquecedora. Que sean sinceros en su proceso, reconozcan sus fortalezas, sus debilidades, no hay que ser perfectos para entrar al programa, pero también sean ambiciosos, sean ambiciosos y cuenten esas ambiciones que ustedes tienen y que quisieran lograr. ¡Gracias!